Un camión que trasladaba a privados de libertad desde Quetzaltenango hacia la capital guatemalteca tuvo un accidente, un percance vial y volcó en la ruta interamericana. Camión del sistema penitenciario que transportaba reos de Quetzaltenango a la ciudad capital volcó la madrugada de este domingo a la altura del kilómetro 117 en jurisdicción de las trampas Sololá. Bomberos voluntarios de la noventa y ocho compañía acudieron al lugar para brindar la atención prehospitalaria trasladando a dos heridos a la emergencia del Hospital Nacional. Bomberos voluntarios de la noventa y ocho compañía acudieron un hecho de tránsito en el kilómetro 117 de la ruta interamericana. La universidad nos indica un hecho de tránsito. Al llegar al punto nos encontramos con un camión del sistema penitenciario por cada dicho kilómetro lo cual pues se atiende y trasladan a dos personas al Hospital Nacional de Sololá. Fueron identificadas como Maritza Castellano Ramírez de 32 años de edad y Rosa Hilaria Ibarra de 38, originarios de Santa Rosa. Lo cual pues también se evaluaron personas privadas de libertad en el lugar lo cual pues presentaba solo crisis nerviosa. Para médicos del casco negro informaron que el accidente se registró porque el piloto se durmió al volante pasándose al carril contrario el cual volcó mientras los demás reos fueron trasladados a las carceletas de la Comisaría 72 de la Policía Nacional Civil de la Cabicera. Desde la tierra del paisaje Sololá, reporta Mario Guzmán. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!